Música Dicen que luego de la familia uno de los lazos más fuertes que existe es la amistad y es esta virtud la que motiva a millones de personas a lograr sus sueños o al menos hacer todo lo posible Pensamos que era algo que nos podía, digamos no hacernos ricos ni nada, sino mantenernos ocupados y por lo menos tener algo de dinero O así que para acabar con el ocio que genera el tiempo de crisis, jóvenes profesionistas de la carrera de geología iniciaron un negocio para tres, donde contagiar de alegría a los clientes es el motor principal Pues de curas curas, de ir riéndonos y pues le gusta, o sea también se trata de que sea divertido la gente cuando se divierte en el trabajo y eso no te pesa estar trabajando y cuando ven eso la gente quiere venir a, de ir a la otra tienda que donde va a estar un señor gruñón van con el que se ríen un rato Son amigos, socios e incluso los empleados de su propio negocio y en su momento todos saben qué hacer Igual como somos personas que nos conocemos desde hace mucho tiempo ya sabemos con quién nos metimos en el negocio entonces yo no le tengo que decir a mis compañeros qué es lo que tienen que hacer ellos ya saben qué es lo que se hace, igual este, no sé si hay que trapear, cualquiera lo puede hacer Así termina desde Minisúpers ante Dubíges un lunes de changarro Pero no olvides, si no has surtido tu negocio, hazlo ahora o si eres cliente de la tiendita de la esquina y no has pagado, pues apresúrale porque la otra semana, quien esté de este lado, puede ser tú Para Noticias Telemax, en la Cámara Antonio Victorín, Ana Luisa Carranza